La industria de la carne ha perdido en los últimos 10 años 12.000 puestos de trabajo. Esto arrancó en el 2005, 2006, con el cierre de las exportaciones, después con la implementación de un 15% de impuestos a la exportación de carne vacuna. La combinación de impuestos a las exportaciones y reducción de planteles ganaderos resultó una de las explicaciones de por qué cerró Estancias del Sur y más de 12.000 puestos de trabajo en la industria de la carne se perdieron en los últimos 10 años en el país. No hay ganado en la provincia de Córdoba y hoy el 94% de la hacienda que se faena va al consumo interno. Solo el 6% del total se destina a la exportación. Estancias del Sur es un frigorífico, yo prácticamente reconstruí toda esa planta en el año 91, 92. Está diseñado para trabajar para exportación. Es imposible hoy conseguir el novillo de exportación para darle trabajo a toda esa gente. ¿Y ese novillo de exportación qué características tiene que tener? Un novillo pesado de más de 500 kilos, o sea, un novillo de promedio de 3 años. Hoy un ternero se desteta a los 7, 8 meses de la vaca y en 100 días, en 3 meses más en el filot, tiene 320, 330 kilos y va a faena y hay consumidor. No se hace, no se recría para hacer una exportación. No se hace, 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 no